8 de la mañana con 9 minutos, 8 con 9, buenos días, buenos días a todos en el... después de la Santa Misa aquí estamos para hablar ahora de la salud del cuerpo y del espíritu también, acaban de hacer la misa aquí en Radio Camita, en vivo, aquí en... aquí en el set, me quedo impresionado, muy bien. Hola, soy el doctor Rubio, un abrazo a todos ustedes, hoy comenzamos un nuevo horario, hoy vamos a estar los domingos de 8 a 10 de la mañana, un horario mucho más cómodo para usted, un abrazo a la gente que está llegando a Lima, hay gente que está saliendo de Lima, hay gente que está en las playas, hay gente que está en los taxis, hay gente que está en sus oficinas o en sus casas, lama de casa, para eso estamos aquí, para hablar sobre la salud desde un punto de vista distinto, vamos a mirar la salud de arriba, de abajo, de los costados, desde el punto de vista de la medicina científica, de la ciencia que nos acompaña desde hace casi 200 años, pero también desde un punto de vista como lo veíamos la salud hace 5.000 años, como lo veíamos hace 3.000 años, como ven todavía nuestras comunidades nativas, como ven la medicina oriental, todo, hacemos un enfoque total de la medicina aquí. Muy bien, hoy vamos a recibir nada menos que a nuestro gran y delecto amigo, al ex ministro de salud, Abel Salinas, pero además de ex ministro es uno de los mejores pediatras del Perú, por eso está aquí con nosotros, porque vamos a hablar del recién nacido, todas las dudas que tenemos alrededor del recién nacido, muy bien, viene el embarazo, estamos esperando el bebé, pero hay una incógnita, y si sale mal, y si sale deforme, y si trae una enfermedad, si el corazón no ha terminado de cerrarse, si el esófago no se ha concluido, si hay algo que la naturaleza no haya concluido en nuestro bebé, creo que ese es uno de los cuestionamientos que papás y mamás, sobre todo los más jóvenes, tienen hasta el momento que ven al niño, el momento que nace el niño, y esperan que llore, y que llore fuerte, y que el color sea rosadito, que no se quede azul, y hay preguntas, por ejemplo, como serán normales los granitos que traen el rostro, la grasita que traen el rostro, cuando nace, porque tiene la cabeza deformada, cuando le movemos el cordón umbilical, cuando se va a caer el cordón, ¿qué cosa es esas zonas blandas que traen la cabecita, que no queremos, a las justas lo tocamos, es una gelatina allí? ¿Por qué las manos y los pies de nuestros recién nacidos están azules? Estas y muchas más, y las que usted nos plantee, nada menos que lo va a contestar el gran pediatra del Perú, el doctor Abel Salinas, y ex ministro de salud, y además nuestro gran amigo de la casa. Bienvenido, doctor Salinas. Doctor Rubio, un placer estar acá, como siempre, esta mañana y en este horario. Y es cierto, durante los nueve meses que dura aproximadamente el embarazo, los papás tienen todas las expectativas. Hay sentimientos encontrados ahí, ¿no? Alegres y después pensando. Y de ansiedad también, porque por más que es cierto que la medicina puede hacer una cantidad de estudios prenatales antes que nazcan los bebés, para saber cómo vienen y detectar algunas cosas, es cierto que todavía la incertidumbre existe hasta que el momento de verlo. Que lo hace solamente el ser humano, porque no hay ningún león que piense, ¿y si mi hijito viene mal? Así es. No hay ningún pavo que piense, ¿y si mis pavitos vienen con pico abierto? Así es. Pico leporino. Así es. De manera que los papás tienen esa... Y yo quisiera contarles un poco, además los primeros momentos, que son muy interesantes y vale la pena que cuando un bebé nace, para empezar, siempre es mejor intentar un nacimiento por un parto vaginal que por una cesárea, pensando en la salud del bebé. De hecho... Siempre y cuando estemos en un sitio adecuado que lo atiendan. Así es. Porque por hacer el parto vaginal tenemos muchos niños con parálisis cerebral, con problemas que fueron mal atendidos. Sí. Inoportunamente atendidos. Se demoraron mucho. No respiró en el momento. Yo tengo mis dudas ahí. Así es. Sin embargo, cuando este trabajo de parto es bien controlado... Eso es. ...entonces yo creo que está con todas las garantías y toda la seguridad y el bebé puede nacer inclusive más vigoroso que en la cesárea. De hecho... Yo haría una pregunta curiosa ahí. Los pediatras, sus hijos de los pediatras, nacen por parto vaginal. ¿Cuántos son? Y yo extendería la pregunta. Es cierto. Curiosamente, muchos del personal de salud, el recurso humano en salud, médicos, médicas, enfermeras, obstetrices, etcétera, muchas veces recurren a las cesáreas. Tal vez por ser un tema que en los últimos tiempos se incrementa, aunque no ha resultado en mayor beneficios para el bebé después de cierto número de cesáreas. Es decir, si nosotros hacemos hasta un 15 o 20% de cesáreas en general, la mortalidad de los recién nacidos disminuye. Eso en el mundo. Cuando estamos por arriba del 25%, la mortalidad sigue igual. ¿Cuál es la mortalidad infantil hoy? Por cada mil nacidos niños en el Perú, ¿cuántos se nos mueren que no deberían morirse? Así es. Nosotros tenemos de la mortalidad infantil en los menores de 5 años, por mil nacidos vivos tenemos entre 15 y 16 niños que fallecen. Pero más de dos tercios de ese grupo, que son entre 10 y 11 recién nacidos menores, por mil nacidos vivos, son los que fallecen. Es decir, ese componente de la mortalidad neonatal todavía en el Perú es alto. Es alto. Cuba creo que tiene 3 o 4 por mil que se les muere. Igual que Chile también. Igual que Chile. ¿Por qué Cuba y Chile están mejor que nosotros? Claro, yo creo que hay muchas cosas que tienen que ver, no solamente con el momento del nacimiento. Y son dos modelos económicos totalmente distintos. Apuestos en todo caso, ¿verdad? Ahora, el de Cuba como modelo de salud, de control del Estado y que te tiene vigilado tu salud, cada habitante, a mí me parece excepcional. Lo cual demuestra que el tema preventivo, el tema promocional, que hace muy bien el gobierno de Cuba, ya para enfermedades más complicadas puede haber algunas diferencias, pero para el 80, 85% de lo que tenemos, ese primer nivel de atención, no esos grandes hospitales, sino los hospitales más pequeños, los establecimientos de salud más pequeños, pero obviamente equipados, son los que resuelven el problema y los que mejoran los indicadores de calidad. Ellos han resuelto porque tienen el barrio organizado, la vacuna, el control del niñito y la vecina informa que no ha ido a hacerse el control del niño. Como tienen poco dinero, lo que mejor han hecho es tratar de no enfermarse. Así es. Entonces, ¿qué mejor medicina preventiva que esa no? Y que sin lugar a dudas es lo más costo efectivo, lo más rentable. Y despifarramos mucho dinero. Mucho dinero gastamos en salud y gastamos... Esperamos que nuestros pobladores se enfermen, en lugar de evitar que se enfermen. Muy bien, vamos de nuevo a nuestro tema, doctor. Perdóname que me salió un poquito, pero es necesario darle un toque. Entonces, las dudas del papá y la mamá, cuando nace el niño, y esta que hemos puesto, sobre todo los papás jóvenes, ¿por qué sale su li? Así es. ¿Por qué un niño... Mejor, vamos hablando de la normalidad. Cuando un niño... Hablamos de un niño sano. Si el niño llega a los nueve meses, bien controladito, todo, al nacer por parto vaginal, ¿debe llorar en qué tiempo debe llorar el niño? Generalmente, en el primer minuto llora. En el primer minuto. Tiene que arrancar el primer llanto. Así es. Y el ginecólogo, quien lo atiende, rápidamente se da cuenta del tono del niño. Tiene que estar vigoroso, le llamamos. Los músculos vigorosos, moviendo los bracitos. Ajá. Y enseguida empieza a llorar. Y es cierto que al principio está un poquito moradito. Y eso ocurre porque la circula... Acuérdense que los pulmones del bebé, cuando están dentro del vientre de la mamá... Todavía no tienen aire. No tienen aire. Están yendo del líquido, solo vibran. Él recibe oxígeno a través de la placenta, nada más. Y después, cuando nace y empieza a respirar, empieza ese llanto enérgico, el primero. De desesperación, porque ha estado ya cianótico ahí. Así es. Por lo menos... ¿Cuánto tiempo demora el tránsito? Es el último tránsito. ¿Estará un minuto sin oxígeno el niño? Es que es más o menos. Por lo menos, ¿no? Ahí viene la diferencia. En el trabajo de parto vaginal, el niño va descendiendo, se va exprimiendo por el canal del parto. Va saliendo todos los líquidos que tiene en el pulmón. Y cuando saca la cabecita, entonces hace su primer esfuerzo respiratorio. Y los alveolos se llenan de aire, ahora sí, de oxígeno. Cosa que no tenían cuando estaba adentro. En el tema de la cesárea es mucho más rápido. A veces no le da tiempo y por lo tanto puede demorarse algunos segundos más en ese primer llanto. Pero para eso está uno ahí. Eso debe ocurrir en el primer minuto. Es más, nosotros siempre esperamos una vez que nace el bebé. Y si nace vigoroso, lo ponemos encima del vientre de la mamá. No pinzamos el cordón umbilical. Otra vez es medicina preventiva. ¿Cuántos minutos debe estar? Dejémoslo ahí con esa curiosidad. ¿Cuántos minutos esperamos? Con el bebé sobre la mamá y todavía no cortamos el cordón. Esta pregunta se la voy a contestar luego con el doctor Abel Salinas. Son 8 y 19. Vamos a un corte brevísimo. Estamos aquí en Buena Salud. Soy el doctor Rubio. Ya sabe usted que estamos en compañía hasta las 10 de la mañana. Y vamos a hablar de tres temas muy importantes aquí. Volvemos. 8 de la mañana con 22 minutos. 8 con 22. Soy el doctor Rubio. Estoy de vuelta aquí. Estamos en Buena Salud. Capital, la radio de Lima. Me están pidiendo los teléfonos, claro. 212-5353. Por favor pongan el teléfono en la pantalla. 212-5353. Para poder conversar con el pediatra Abel Salinas, quien también fue exministro de salud de nuestro país. Y estamos hablando sobre las dudas que tenemos los padres cuando nace nuestro niño. Y muchas de esas dudas lamentablemente aparecen en ese momento. Hay niños que nacen cianóticos. Hay niños que nacen sin movimiento. Hay niños que nacen muertos. Hay niños que nacen con fallas orgánicas. Hay niños que no se les ha concluido el finalizar la construcción, la estructura de un órgano. Entonces, no es cierto que no haya estas dudas. Como al resto le pasa, nosotros los seres humanos también tenemos miedo de que no suceda eso. Estamos hablando con el doctor. Estamos hablando... Habíamos quedado, doctor, en esa pregunta. ¿Cuántos minutos debe demorar antes de cortar el... Ya, sale el niño, colocan el niño en la barriga de la mamá, todavía la placenta no sale, la placenta sigue mandando sangre. Es correcto. Va dando vuelta la sangre. Cuidado, que la sangre de la placenta, la sangre de la madre, nunca se junta con la sangre del niño. Capital. Se miran nada más a través de una lunita, a través de una membrana, para intercambiar oxígeno y otras cosas, ¿no? Así es. ¿Cuántos minutos hay que esperar? Entonces, debemos tener el bebé en el vientre de la mamá, sin pinzar, sin cortar el cordón umbilical, por lo menos uno o dos minutos, o hasta que deje de pulsar. Hasta que deje de pulsar el cordón. Así es. Entonces... Ah, qué interesante. Es un dato fisiológico. Si queremos verlo... ¿Qué ganamos con eso, doctor? Interesantísimo, porque hay una microtransfusión de sangre, sigue pasando algunos centímetros de sangre de la placenta al bebé, pero que contienen hierro, y que van a aumentar las reservas de hierro del bebé y van a prevenir anemia. A ver, dígame, doctor, en el cordón, cuando vemos el cordón, las venas y las arterias en el cordón, ¿esa sangre que vemos en las arterias del cordón, son sangre del niño o son sangre de la madre? Son sangre de la placenta que ya es del bebé, y que la puede... Por eso es sangre del bebé. Así es. Entonces deberíamos hacer un... escurrir o hacer una presión del cordón hacia el bebé, de esa sangre. Claro. Para que no pierda esos centímetros cúbicos de sangre. Claro. El tema es que cuando la exprimimos, si la apretamos y la exprimimos, ocurre algo que se llama hemólisis, es decir, se destruye. Podríamos matar... Podríamos destruir... Glóbulos. Y eso hace que los niños se pongan amarillos. Entonces, pero sí dejamos que el propio latido que tiene... El latido solito. Solito sigue impulsando. Así es. O sea, el latido está hacia el niño. Hacia el niño. Entonces dejar que esa... Así es. Oiga, todo es rítmico en el universo, ¿no? Así es. Las olas, el latido, los movimientos del intestino, nuestra vida es ritmo. Así es. Es ritmo. Y no hay que luchar contra eso. No, no, no se pongan al ritmo. Y no hay que estar apurados. Y yo creo que un buen mensaje de esta mañana para todas las mamás que van a tener un bebé próximamente, pídanle a su médico, a la persona que le atiende el parto, que no pince el cordón umbilical, sino hasta que deje de latir. De latir. Y ese es un consejo. Mamá jovencita, la mamá nueva, mi niño, que el cordón siga latiendo hasta que deje de latir su cordoncito y recién se pinza. Y recién se pinza. Que va más o menos entre uno, minuto y medio, ¿no? Así es. Eso es bueno, ¿para qué? Para que la sangre que es del bebé, está en el cordón, vuelva a meterse al cuerpito del bebé. Así es. Porque basta que sea una copita de sangre para un bebé, es muchísimo. Esos cinco centímetros de sangre. Es bastante. Es un montón de sangre. ¿Cuánta sangre tendrá? Los seres humanos tenemos seis litros casi de sangre, ¿no? Los adultos. Ajá. Seis litros de sangre. Nosotros calculamos... ¿Un bebé cuánto tendrá? Un cuarto de litro, un niño de tres. Un cuartito, una gaseosa. Tiene una botella de Coca-Cola. La sangre de un bebito es un poquito menos que una botella de Coca-Cola. Así es. Así es. Por eso es que una copita es bastante. Es bastante. Ah. Y contiene muchas reservas de hierro. Y qué buen dato me ha dado usted, no presionarlo tanto al cordón, porque rompe usted glóbulos y el niño comienza a hacerse amarillito. Podría hacerse amarillo más fácilmente. Muy bien, esa es una curiosidad que los papás tenemos cuando nace el niño. A ver, ¿por qué nace el niño con la cabeza deformada? Lo que pasa es que cuando el niño está atravesando la pelvis de la mamá... Está pasando huesos. Así es. A mí me gustan las cesáreas porque la cabeza sale bonita. Sale más redondita. Porque no ha sufrido. Usted se imagina, querido amigo, querida amiga, que su cabeza pase por un tubo de huesos tan duro, se va a deformar. ¿Y por qué se deforma la cabeza? Porque las suturas, estas partecitas del cráneo, no están todavía pegadas, ¿no? Así es. Se pueden mover como bisagras. Así es. Los huesitos del cráneo del bebé... Están sueltos. Están sueltos. Precisamente permiten... Son láminas, ¿no? Son láminas que permiten que se amolden al canal del parto y puedan hacer fácilmente. Y eso, por cierto, cuando la cabeza sale a veces un poquito más larga... Como un tubo. Sabe, sale como un tubo. Parece un egipcio. Parece un egipcio, exacto. Pero eso dura solamente algunas semanas y después se acomoda. Así que, ¿por qué precisamente...? No es que haya edema ahí, no hay hematoma, no hay nada, o si hay... En ocasiones puede haber. Puede haber un hematoma. Un trabajo de parto traumático, un bebé muy grande... Esos trabajos de parto muy largos, ¿salen los niños así? Puede ser. Con esas deformidades. Ahora, y el tema es que cuando ese sangradito es por fuera, es decir, es del cuero cabelludo, eso también es cierto, hacen un hematoma, hacen un cefalematoma, o el cuero se acomoda, hacen un caput, así se llama, pero eso dura solamente algunos días o unas pocas semanas y desaparece. Muy bien. Hoy, 8 con 28 minutos, ya está el público tratando de conversar con usted, doctor Salinas. Vamos a recibir la primera llamada. Somos Buena Salud aquí en Radio Capital. Buenos días. Hola. Buenos días. Señora, buenos días. ¿Cuál es su nombre? María Elena. María Elena. ¿De dónde me llama? De Miraflores. Muy bien. ¿Cuál es su pregunta o su comentario para el doctor Salinas? No, mi pregunta es una inquietud que tengo. Yo he tenido un nieto el día 2 de enero. Estuvo neumonía por aspiración, estuvo tratando de, aparentemente, hacer un parto normal y lo abrieron, me parece que ha pasado el tiempo de gestación y ha tenido una neumonía por aspiración de líquido amiótico con meconio, creo que sí. Ajá, ajá. Y yo quisiera saber, él debe, le están dando de ganta, aparentemente, mañana. ¿Cuántos días ha estado hospitalizado? Desde el 2. Desde el 2 hasta mañana. Casi 15 días, ¿no? 15 días. Ha estado con una neumonía fuerte, ¿no? A ver, cuénteme, señora. Primero, ¿su hijita o su nuera es primeriza? Primeriza. Primeriza. Muy bien, muy bien. ¿El parto fue vaginal? No, estuvo tratando, yo creo que hubo un error ahí. Lo que pasa es que yo estoy en Lima y él está lejos, ¿no? Ya, ya. Está en otro país, pero estuvo haciendo trabajos como que quería el bebé salir, pero se demoraba. Y después, exacto. A mi día, yo no sé, soy ignorante. Cuidado, cuidado, que en los países desarrollados, en Europa, yo tenía así, comienza el trabajo de parto y una vez que ya no puede, pasan a la cesárea. Sí, claro, pero para mí, o sea, se esperaba que el bebé naciera más a mediados de diciembre y finalmente lo han abierto recién el 2, aparentemente con junta de médicos, ya porque no salían. El bebé ya creo que se pasó un poco el tiempo porque incluso me dicen que tiene bastante pelo, uñas madras, o sea, parece que el bebé se pasó como 15 días. Esa es la impresión que yo tengo por lo que sé de lo que conozco a la distancia, ¿no? Y eso es... Y tuvo neumonía por aspiración, pues el bebé no podía respirar, ha estado con tratamiento, ahora le dan de alta el lunes y dicen que está bien en todo, lo han revisado todo, neurológico, todo, pero quiero saber qué opinión, gran doctor, yo nunca había sabido estas cosas, yo tenía a mis hijos de parto normal y la verdad que me he preocupado tremendamente. Muy bien, gracias. Gracias. Tal vez, si podemos preguntarle a Marilena solamente, ¿cuánto pesó su bebé? ¿Usted sabe el peso del bebé? 3,45, sí. ¿3 kilos? 45. 3 kilos 45. Ya, ¿qué otro dato tiene? ¿Sabe usted el Apgar? Luego vamos a hablar qué cosa es el Apgar. ¿Le comentó alguna palabrita Apgar? ¿Cuánto fue el Apgar? No, lo que pasa es que... Luego vamos a hablar de eso. Como todo es en ruso. Sí, en rusa. Muy bien, muy bien. No entendemos ruso, pero sí entendemos de salud. Vamos a un corte brevísimo. Gracias, gracias señora María Elena. Vamos a comentarles, esos son casos frecuentes, no solamente vistos en Rusia, aquí también. 8.31, voy a un corte brevísimo, vamos a una pausa brevísimo, que es importante para usted. Soy el Dr. Rubio, aquí en Buena Salud, en Radio Capital. Estoy con el pediatra Abel Salinas, quien fue exministro de Salud. Tocaremos algunas cositas de esas al final, exministro. Volvemos. Un gusto. 8.34, buenos días, buenos días a quienes recién están conectándose con Radio Capital. Ya sabe usted, estamos en las plataformas de televisión, de audio, por internet. Nos están siguiendo en el extranjero. Muy bien, luego vamos a recibir esa llamada y luego comentamos ese caso de Rusia. 8.35, buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Tenía una consulta. Adelante señora. Tengo un niño de 5 años que últimamente ha tenido algunos síntomas. Lo he llevado al neumólogo y me dice que él está en un camino de marcha atópica, algo así. Y me estaba preguntando una serie de cosas, acciones que se le dio desde niño. Y bueno, yo quería saber si esto es algo genético, es algo que de repente se hizo mal de los cuidados que fue uno de los primeros meses de vida. ¿El niño me dice que tiene 5 años? ¿Escuché que tiene 5 años su niño? Capital. Sí, 5 años. 5 años. Ahorita él está con... no puede respirar, le da ataques tipo asmáticos, sobre todo en las noches. También pasó por la parte de los eczemas en la piel, tenía mucha urticaria en los brazos, detrás de las rodillas. A ver, cuénteme, ¿cuál es su nombre señora? ¿Cuál es su nombre? Mónica. Mónica. Cuénteme primero, ¿su niño nació a los 9 meses, tuvo todos los cuidados, nació por parto vaginal o cesárea? Nació a los 38 semanas. 38 semanas. ¿Nació por cesárea o nació por parto vaginal? Cesárea. Por cesárea, muy bien. ¿Y por qué le hicieron la cesárea? Porque me dijeron que tenía doble circular de cordón y que el bebé estaba ya, que le asfixiaba. Estaba asfixiándose, muy bien. ¿Cuándo nació ese niño? ¿Es su primer bebé? Mi primer hijo. Muy bien. ¿Cuándo nació ese niño, usted le llamó la atención algo? Sí me llamó la atención que cuando él nació no lloró al instante. No lloró al instante, muy bien. Lloró después de unos segundos. El niño debe llorar dentro del minuto, si es en los segundos no hay problema. Se espera hasta un minuto, un minuto. Si el llanto está dentro del primer minuto, tiene un puntaje. Se demoró más. Sí, se demoró más y me pareció raro. ¿Usted se acuerda? Hay un... Defínenos, doctor Salinas, lo que significa APGAR. A-P-G-A-R. APGAR. A-P-G-A-R. ¿Usted se acuerda cuánto fue el APGAR? Sí, nueve de diez. Nueve de diez. Muy bien. Es un muy bien APGAR, ¿no? ¿Qué cosa es el APGAR? El APGAR es la evaluación inicial. ¿Qué mide? Que mide el tono. A ver, si el niño nace y llora dentro del primer minuto, ¿cuántos puntos es eso? Puede tener nueve o diez puntos. Generalmente llega nueve porque evaluamos el tono muscular. Que los músculos. El niño se mueve las piernitas, ya eso tiene su puntaje. Evaluamos la respuesta que tiene si se mueve o no al estímulo. ¿Le dan un pellizquito? No, nosotros le podemos hacer un... En la plantita del pie. En la planta del pie. Y el niño recoge. Reflejos. Reflejos. Evaluamos la frecuencia cardíaca. Si está por arriba de cien o menos de cien latidos por minuto. ¿Cuánto es normal la frecuencia cardíaca a un niño? Por arriba de cien. Más de cien. Más de cien. Evaluamos el color. El color del niño. Si está rosado, si está cianótico, o sea morado, o si está por el contrario pálido también. Ajá, hay tres colores. Así es. Y también evaluamos si respira o no respira. Si respira solito. Así es. Y cada una de esas cosas le damos cero, uno o dos puntos. Ajá. Generalmente un bebé tiene nueve. Rara vez tiene diez. ¿Por qué? Porque justamente lo que comentaban al principio, creo, en las preguntas. Los bebés pueden tener las uñitas moraditas todavía por varios minutos. Y este apgar se suele evaluar al minuto y a los cinco minutos como rutina. Ajá. Entonces todavía el minuto puede tener nueve. Ya. Después de los cinco minutos o a veces más, pero recién llega a diez. ¡Capital! Pero eso está dentro de lo normal. O sea, lo que hay que... Por arriba de ocho es absolutamente normal. Lo que ustedes tratan de ver es de que llore al nacer dentro del minuto. Así es. Esté arrosadito dentro del minuto. Así es. Esté con tono muscular bueno moviéndose dentro del minuto. Así es. Y responda a los estímulos. Así es. Ahí tenía un nueve. Así es. Este niño de la señora, Mónica, tuvo nueve. Así que estuvo muy bien. O sea, dentro del nacimiento, señora, estuvo muy bien. ¿Y a partir de cuándo comienza ese problema del asma, ese problema respiratorio, señora Mónica? Las urticarias en la piel comenzaron... Ah, urticarias en la piel. ...de que tenía dos años. Después de eso pasó con mucho escosor en los ojos. Ya. Mucho le picaban los ojos. Y ahora en las noches le falta el aire, como que se le cierra el pecho y no puede respirar. Ahora, doctor, yo quisiera saber si uno de los factores es los cuidados que se le da al niño recién nacido, porque yo me cuento que a mí me dio una depresión postparto, al cual no pude amamantar a mi niño. Otra cosa también... ¿A su niño no recibió leche materna? Habrá recibido en un 30% leche materna. Me decía un pediatra, doctor, un neonatólogo, hay niños en el terremoto de México, los encontrados después de cinco días a los niños recién nacidos, porque los hospitales se cayeron. O sea, habían niños recién nacidos atrapados después de cinco días y vivos. Así es. O sea, eso de que te apures, que ya nació y hay que darle la leche en dos horas. Nada, tranquilo, sin esperar. Me decía un neonatólogo, procura esperar que tenga leche la mamá, pero ya está llorando porque tiene hambre. No, no pasa nada. Capital. Porque mientras el niño reciba leche materna, las alergias se alejan. Así es. Porque si recibe las fórmulas muy temprano, parece que su aparato todavía del niño no está desarrollado para soportar cosas extrañas. Entonces, no pasa nada si estás dos, seis horas, ocho horas de hambre el niño. No pasa nada. A ver, ¿qué vas a tu comentario? Además, fue muy buena experiencia la de México, fue en el terremoto de 1985 en el terremoto y bebés que lamentablemente se derrumbaron los hospitales y estaban pegados al seno de la mamá y sobrevivieron simplemente lactando de la mamá gotitas porque esto es bien importante. El estómago de los bebitos es pequeñito, es como una canica, como una bolita de las que juegan los niños. Ese es el tamaño. Ese es el tamaño. Se llena con unas cuantas gotitas de leche. La mamá dice, es que no tengo mucha leche. Es que no necesita mucha leche. Necesita gotas nada más. Exacto. De calostro. Así es. Y que, por cierto, el calostro... Y está ahí. Por cierto, el calostro tiene además más contenido calórico. Tiene más grasita. O sea que en menos volumen hay más calorías. De forma tal que no hay que desesperarse por si tengo o no tengo leche. Precisamente, en el caso de Mónica, su bebé no pudo tener leche materna exclusiva. Y eso es cierto. Sí es un factor predisponente. Observen, los niños que toman leches fórmulas más temprano, muy temprano. Mire, la señora nos ha descrito un tema de alergia. A los dos años, urticaria. ¿Ya? Luego, escosor de los ojos. Y luego ya viene el problema respiratorio. Y sigue. Y sigue. Es un niño atópico. Y sigue. Así es. Es un niño atópico. Ha hecho dermatitis atópica. Ha hecho urticaria. Ha hecho asma. Y ella misma se ha identificado. Ella se ha dado cuenta. Así es. Las madres son mejor que los médicos. Que lamentablemente no benefició y lo hace a raíz de las preguntas que le hace su médico. Dice, ¿por qué me pregunta tanto de ese momento? Si tomó leche materna exclusiva o no. Porque es un tema protector. La leche humana es protectora, por ejemplo, para ese tema de las alergias. Capitán. Y lamentablemente, cuando nosotros decimos, sí, pero sí le... La mamá dice, sí le estoy dando, pero le complemento. Ajá. Están mezclando. Ahí yo tengo una mala noticia. Cuando mezclamos la leche humana con una fórmula, perdemos todos los beneficios de la leche humana. Así, digamos, le estoy dando varias veces... Solamente un poquito. Solo un poquito de fórmula. Lamentablemente perdemos. Y esto tiene que ver con el tipo de bacterias, por ejemplo, que se producen en el intestino a raíz de la leche humana. Que es diferente. Y que tienen, esas bacterias actúan contra la respuesta inmunológica, por ejemplo, para ver si hacemos alergia o no. No solamente en el metabolismo, sino también en los pulmones, etc. Y depende, por lo tanto, de qué se alimente ese bebé cuando nace. Y la leche humana se ha visto que sí tiene efectos beneficiosos en algo que se llama microbiota. Que antes nosotros decíamos solamente la flora intestinal. La flora. ¿Qué bacterias hay? Tiene un montón de efectos. Y el intestino es un cerebro. Es el cerebro. Tenemos un cerebro. Es cierto. Es el cerebro más bajo el intestinal. Es un cerebro. El corazón es otro cerebro. Tenemos tres cerebros. Nacemos con más bacterias que con células. Ajá. Ajá. O sea... Así es fácil. Y dejemos de echarle la culpa que las bacterias nos enferman. Así es. Andamos los médicos en una locura. Nos enfermó las bacterias. No es cierto. Las bacterias estuvieron antes que el ser humano en el planeta. Cuidado. Si nos hubieran querido comer las bacterias, nos hubieran almorzado hace tiempo. Vivimos en una convivencia maravillosa entre bacterias y nosotros. Nos necesitamos ambos. Así es. Nos necesitamos ambos. Es correcto. Vamos a contestarle a la señora, a la primera señora, María Elena, que nos habló de este niño que nació en Rusia con neumonía. Y aparentemente tenía un buen peso. O sea, no es un niño muy grande. O sea, es un niño que viene bien, pero se aspira el líquido apneótico. Así es. En el momento que iba a llorar, en el momento que iba a respirar, y tragó, aspiró hacia los pulmones. Ella nos hace notar que su bebé aparentemente nació después de las 40 semanas. Ah, sí. Un niño que pos... ¿Cómo se llama? Postmaduro. Postmaduro. Es cierto que ver con pelos, con barbitas, con la piel, las uñas largas, ¿ya? Así es. Hay niños que nacen con dientes. Así también. ¿He visto niños con dientes? Sí. Hay niños que nacen con dientes. ¿Eso significa que se han pasado de madurez, doctor? No, necesariamente no. Pero sí algunas características de la piel. A veces nacen hasta arrugaditos. Arrugaditos como viejitos, sí. Como viejitos. Y es que se han pasado un poquito del tiempo. Ya. ¿Es malo pasarse este tiempo? Claro. ¿Cuánto tiempo hay que pasarse? Bueno, generalmente los ginecólogos tratan de terminar el embarazo en la semana 40, que son exactamente los 9 meses, y a veces se dan chance hasta 2 semanas más. Pero la verdad es que cada vez se acorta más el tiempo. Los ginecólogos ya no quieren esperar tanto porque sí es cierto que se pone el riesgo del bebé. Y van a la cesárea. Porque existe un mecanismo que cuando un bebé va llegando al final del embarazo, va cambiando su circulación, que al final era dependiente solamente de la mamá, y como que viene la necesidad de respirar, y pudiera ser que empiece a respirar estando dentro del vientre de la mamá, y por eso aspiran líquido amniótico, el líquido... O sea, ya tiene ganas de respirar. Así es. O sea, ya le tocó respirar. Es un tema de la naturaleza otra vez. Hay gente que dice, mi niño habló adentro. Es imposible que hable adentro, ¿no? Claro, no pueden hablar, pero sí se comunican. Pero hacen movimientos. Así es, tratando de comunicarse. Y el tipo de movimientos son diferentes de acuerdo a lo que vayan sintiendo. Claro. Hace muchos años decíamos que un bebé recién nacido no veía, no oía, no entendía. No, no, no. Ahora sabemos todo lo contrario. Ahora las células, una célula que usted no la puede ver con el ojo humano, tiene cerebro, tiene, grava, tiene memoria celular. Cuando una mamá me lleva y un papá me llevan a su bebé en la primera semana, lo estamos examinando y yo lo estimulo de alguna manera para buscar contacto visual, etc. Y el bebé responde con sonrisas o con movimientos. La mamá me dice, doctor, ve. Todavía hay personas que piensan que no vengan. No, no, no. Los niños dentro de la barriga, la gente cree que los niños no lo captan conscientemente, pero el inconsciente, que es el jefe, el inconsciente está grabando todo, está tomando fotos de todo. Cuidado, ni hable cosas malas al lado de un niño recién nacido. Ni cuando está en la barriga. 8.47. Volvemos, soy el doctor Rubio, aquí en Buena Salud. 8 de la mañana con 49 minutos, 8.49. Qué agradable está esto, conversar con el doctor Salinas aquí. Qué interesante. Mira este mundo que viven los papás jovencitos y que nosotros los médicos ni nos damos cuenta, están ellos en una tensión increíble. 8.50. Vamos a recibir la siguiente llamada. Buenos días. Buenas tardes. Hola. Hola. Hola, buenos días. Hola, señora. ¿Cuál es su nombre y de dónde me llama? Diana, de Villa Salvador. Diana, de Villa Salvador. Muy bien. Diana, ¿cuál es su consulta para el doctor Salinas? Bueno, mire, le comento, en realidad mi bebé tiene cuatro meses y medio, ella nació prematura, las 36 semanas, por una ruptura prematura de membrana, y mi parto fue bastante complicado y prolongado. ¿Parto vaginal? Parto vaginal, sí. Casi 24 horas, un poco más. 24 horas de trabajo de parto para una niña prematura. Ven lo que no ando de acuerdo yo, doctor. ¿Me entiendes? Yo no sé si eso es... Sí, en realidad, bueno, sí hubo bastante, además que hubo un tema de violencia de parte del personal que me atendió, bastante, hubo una vigencia, ¿no? Ya, capitán. ¿Perdón? Bueno, ¿cómo está, cómo nació su niña? Cuando nació... Ella nació con, justo ahora que escuchaba hace un momento, ella nació con uno de Apgar. ¿Cuánto de Apgar tuvo? Uno. Uno de Apgar. Fíjese, para tener uno de Apgar. Quédese ahí, quédese ahí, Diana, porque este tema que usted me acaba de hablar es tan importante. Vamos a repetir para la gente que recién se conecta con nosotros. Apgar, A, P de Perú, G de Gato, A de Asia y R de Rubio, ya está. Apgar, esta palabra, Apgar, ¿qué significa cada letra? ¿Qué significa, doctor? Bueno, es el nombre de una enfermera, así se apellaba. Ah, la enfermera se apellaba, mira, primera vez que lo sé. Esta enfermera, con gran criterio, comenzó a ponerle puntaje del uno al tres, ¿no? Del uno al tres. Del uno al dos. Del uno al dos. Cero, uno o dos. O sea, si el niño no llora al minuto, cero. Si llora al minuto, uno. Si el niño está pálido, dentro del minuto, cero. Si el niño no se mueve, no hay movimiento, cero. Entonces, el niño... Mira, esta señora tuvo su niña con uno. ¿Sabe cuál es el puntaje óptimo? Diez. Con nueve usted está perfecto. Ya con diez llega Ministro de Salud. ¿Me entiende? Pero con uno de Apgar. Quiere decir que esta niña, además de prematura, rotura de placenta, rotura de aguas 24 horas, trabajo de parto 24 horas, y nace con uno. Quiere decir que esta niña al minuto estaba... Así es. Seguramente estaba absolutamente flácida. Pero, claro, estaba flácida, no respiraba, no respiraba, debe haber estado moradita. Probablemente el uno solamente se refiere a que no estaba en paro cardíaco. Que estaba viva. Claro. Que había algunos signos de vida. Tenía algunos latidos, probablemente. Probablemente en el minuto dos o tres ya recupera varias funciones. Es importante el Apgar cuando tenía uno, ¿qué más tuvo? El, 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 usted, Apgar uno al minuto. ¿Tiene usted el siguiente Apgar a los tres minutos o a los cinco minutos? Sí, a los cinco minutos su Apgar fue ocho. Ocho a los cinco minutos. Bien, señora, la felicito por tener ese dato. A cinco minutos ocho. Ya recuperó, pero cuidado, el cerebro solo te espera tres minutos a cuatro minutos sin oxígeno. ¿Cuántos millones de neuronas, de células cerebrales, se puede morir en ese minuto? En ese, en esos minutos. O sea, un cerebro no puede dejar de transferir oxígeno más de tres minutos. Claro. Y a partir de ahí. El, el tema es, claro, ante la asfixia. A la asfixia. Ajá, aquí hay una asfixia. Aquí el problema es que, si bien es cierto, nosotros sabemos que el cerebro del bebé, las neuronas del bebé, son mucho más tolerantes a la hipoxia, a la falta de oxigenación, que pueden inclusive llegar hasta ocho minutos de tolerancia. Hasta ocho minutos. Lo que no sabemos es desde qué momento estaba con asfixia, porque nosotros contamos desde el momento que nace, pero es probable que minutos antes también haya tenido asfixia. Claro. Y esos son los que a veces, por eso cuando nace un bebé así, suponemos que tiene más minutos y enseguida empezamos la reanimación. Pero vamos a preguntarle a la señora Diana para que nos siga describiendo cómo está la niña hoy. ¿Cómo lo ven en él? ¿Vamos a un corte? ¿A quién termina? No entendí nada. No. Vamos, vamos a un corte brevísimo. No, vamos terminando el tema. Tenemos una llamada. ¿Qué corta la llamada? Ah, se fue la llamada. Hoy no está Diana, no está Diana. Muy bien. Bien, entonces, probablemente esta niña en este momento, qué pena que Diana, a ver si se conecta Diana, para que nos diga cómo está la niña y ha pasado cuatro meses naciendo con estas características. Probablemente. Ella, esa bebé de 36 semanas, es decir, fue pretérmino. Primero que recién está completando sus nueve meses. Así es, le faltó. Hace un mes que ha completado sus nueve meses. Así es. El UpGuard 1, al nacer, nos indica que estuvo en afichia perinatal, así le llamamos, y que por lo tanto se convierte en un bebé de alto riesgo y necesita seguimiento, observación permanente, por lo menos durante el primer año de vida. Por lo menos. Y ojalá un poquito más. Porque tenemos que estar atentos de cómo se está desarrollando, no solamente cómo crece, cómo gana peso y talla, sino cómo va adquiriendo habilidades, cómo va su tono muscular, hace contacto visual, nos reconoce, se sonríe, qué cosas se está haciendo de acuerdo a cada mes de edad. Y eso es algo que tiene que evaluarse, que se llama el neurodesarrollo. Antes solamente evaluábamos cuándo sostenía la cabeza, cuándo se sentaba, cuándo gateaba, cuándo caminaba. Muy general, era muy largo. Muy, 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 muy. Ahora hay que ver otra cosa. Cómo socializa. Y a cosas finas, ¿no? Más finas. Pero los pediatras lo hacen y ahora los nuevos pediatras lo hacen mejor. Teóricamente, ¿cómo estará esta niña con estas características? Así es. Lamentablemente, pudiera tener... Algunas deficiências. Que hay que detectar... A ver si se comunica Diana de nuevo con nosotros para que nos cuente. Porque el ejemplo que nos ha contado ella es para que las mamás, los padres, los tengan en cuenta y hagan las exigencias que corresponden en los centros de salud, en las clínicas son los hospitales. Es decir, tenemos que darle una apertura a la familia, a los padres. Sí, sí. Nosotros los médicos hemos transitado por un espacio bastante cómodo, sacarlos a ellos, alejarlos. El padre, el padre debe estar conviviendo ahí, es el que más te va a exigir calidad de atención. Sí, tiene que haber... ¿Qué mejor que el padre te exija calidad de atención? Tiene que haber una comunicación mucho más horizontal, aquello del médico, como el ser... Él sabe lo todo, no, no, no. Eso ya... Eso es una historia. Así es. Hoy día tenemos que conversar con el papá y sobre todo hacerle entender en palabras fáciles lo que está ocurriendo. Correcto. Tampoco hay que abusar de los términos que los marean. Eso es una forma de esconderse. Así me queda la información. Vamos a recibir otra llamada. Buenos días, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, señora. ¿Su nombre? María. María. Muy bien. María, ¿cuál es su pregunta para el doctor Salinas? Mire, yo también tengo un bebé prematuro, nació a 34 semanas, nació el 29 de diciembre. Y escuchando este tema de la leche materna, la fórmula, cuando le dieron de alta, él me ha recomendado que le complemente con fórmula. Entonces, le doy pecho, pero también le estoy complementando con fórmula. Yo quería saber si le estoy ocasionando algún daño. Pero primero, cuéntenos cómo está este niño de 34 semanas que nació en diciembre, recién está en 30 y... recién está llegando a las 38 semanas. Sí, hace poquito. O sea, ni siquiera todavía completa sus nueve meses. ¿Cómo lo...? ¿Es su primer bebé? No, es el tercero. Tercer bebé. ¿Nació por parto vaginal? No, por cesárea. Por cesárea. ¿Qué pasó? ¿Por qué...? O sea, comenzó el parto, se rompió las... Se me desprendió la placenta y comencé a sangrar. Se desprendió y era una urgencia. Eso sí que era una urgencia. Ni hablar. Muy bien. ¿Usted se acuerda el APGAR que tuvo su niño al nacer? No. ¿Nunca le dieron ese dato? No, recién estoy... No, recién estoy... ¿Cómo no les dan ese dato? Debe ser parte de la ficha. El DNI debe llevar el APGAR. Entonces ya sabemos qué ciudadano vamos a tener. Claro. Sí, cuando nació, él al momento lloró, tuvo activos... Bueno, señora María, ¿cómo nota usted a su niño ya después de un mes de nacido? Casi menos, ¿no? Casi un mes. Él es activo, succiona bien el pecho, ¿no? Y de todas maneras yo lo estoy complementando con la fórmula. Lo que sí es que se me queja bastante porque se llena de gases. Ahí me permiten algunos comentarios ahí la pregunta de María. Lo primero es que su bebé, de todas maneras, por las semanas de gestación, porque fue prematuro, requiere una vigilancia estricta durante todo el primer año de vida porque se considera un bebé de riesgo. Así que no deje de llevarlo a sus controles para ver su neurodesarrollo. Un segundo punto es que todavía está a tiempo de utilizar solamente leche humana. En muchos hospitales, en muchas instituciones, tenemos consultores de lactancia materna, consultoras, que le van a ayudar a que vuelva a darle solamente leche de la mamá. y sería muy bueno para que elimine la fórmula infantil, probablemente no lo va a necesitar. Y lo tercero es que de todas maneras su bebé debe, bueno, eso ya lo dije al principio, debe continuar su control porque sí hay cosas que podemos hacer si es que detectáramos algo que no se está desarrollando correctamente. Tenemos hoy por hoy muchas posibilidades de estimular el desarrollo neurológico de los niños. Claro, hay una doctora, entra a la página, entre el internet, hay una doctora Tetita, hay una médico pediatra que es la doctora Tetita. La doctora Sotillo. La doctora Sotillo extraordinaria, tiene muchas fórmulas y trucos para que vuelva usted a tener leche. Sí es posible tener la leche que quiere. Así es. Claro. Y nosotros... Pero si ella sigue usando la fórmula va a evitar tener ella su propia leche. Tal vez puedo comentar brevemente, yo trabajo en una institución privada inclusive, donde somos los primeros y únicos certificados por el Ministerio de Salud en lactancia materna exclusiva. ¡Qué maravilla! Y todos nuestros bebés... ¿Dónde está esa institución privada? Es la clínica internacional. En la clínica internacional. Ajá. Y todos los bebés reciben leche de la mamá. No usamos fórmulas infantiles. Mientras más leche materna le dé a su niño, menos alergias. Mientras más temprano, si usted más temprano le da fórmulas, más alergias. Más alergias. Y lo mismo, cuando los niños llegan a seis meses, corrígeme por favor, porque se fue la palabra de un pediatra aquí, no necesitas a los seis meses al siguiente día de darle la comida. Si el niño se está desarrollando y soportando bien con su leche materna, te puedes ir un mes más. Mientras más te alejes de las comidas, inclusive que tienes tantos preservantes ahora, es darle la oportunidad que el sistema antialérgico del niño, el sistema de control interno que tiene el niño sobre las cosas extrañas, este sistema tiene que madurar bien. Sí, de hecho, la leche humana exclusiva los primeros seis meses de vida es fundamental. Normalmente empezamos la alimentación a los seis meses y no tienen por qué suspender la leche de la mamá, que puede continuar hasta el año, hasta los dos años, que vaya complementando. Así es. Porque ya después los alimentos son los que forman parte importante. Doctor Salinas, siempre nos queda corto el tiempo con usted. Muchas gracias por los tremendos consejos. Es un placer tenerlo acá como siempre. Un placer como siempre y saludos a toda la audiencia. Muchas gracias, muchas gracias. 9 de la mañana con 2 minutos. Vamos a un corte brevísimo. Soy el doctor Rubio, aquí estamos en Buena Salud en Radio Capital, la radio de Lima. Volvemos.